Ya les estaré mandando pedacitos de cosas. A mí no me gusta mandar cosas muy seguido, pero ahí les seguiré. Hola estimados amigos. Bienvenidos a su canal de noticias. ¿Cuál es la verdad en torno a la salud de Vicente Fernández? Quédate hasta el final y conoce los detalles. Y si te gusta este video suscríbete y activa la campanita. Empecemos. El mundo de la música sigue en vilo por la salud del rey de la ranchera, Vicente Fernández, de 81 años. El artista se encuentra hospitalizado y según los informes médicos muy grave después del accidente doméstico que sufrió en su rancho de Guadalajara. Fernández, recordado por interpretaciones como Volver, Volver, La Ley del Monte y Mujeres Divinas, ha sido blanco de los rumores que surgen en redes sociales alrededor de figuras reconocidas, algunos hablan de su fallecimiento. Por lo mismo, la familia del cantor jalisciense fue enfática al manifestar que no habrá entrevistas sobre el tema por parte de ninguno de sus miembros. Recalcamos que toda la información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico, informó. Por el momento, las informaciones más recientes indican que el ídolo de la música mexicana continúa en la unidad de terapia intensiva en el hospital donde está siendo tratado. El cantante Vicente Fernández, de 81 años, permanece en terapia intensiva y es alimentado por una sonda, mientras muestra leves avances en su rehabilitación física 24 días después de haber sido hospitalizado en Jalisco, oeste de México, informaron este lunes sus médicos. El viernes por la noche derivado de las secuelas de su enfermedad, la incapacidad para realizar una deglución efectiva y por el tiempo de evolución, fue necesario realizar la colocación de una sonda de alimentación, muestra leves avances en su rehabilitación física. Expuso el intensivista Arturo Gómez en una conferencia de prensa. El procedimiento de mínima invasión, en el que se colocó un tubo directamente sobre el estómago del cantante, fue realizado sin eventualidades y hasta hoy se alimenta por esta vía, añadió. Hace 10 días, la familia confirmó que Fernández padece el síndrome Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y que puede llegar a producir una parálisis, algo que no tiene nada que ver con la caída, de acuerdo con los familiares. A lo largo de su vida Fernández ha superado diversas enfermedades, como un cáncer de próstata en 2002, la estirpación de un tumor en el hígado en 2012, un año más tarde una trombosis que le hizo perder la voz y una cirugía para extraer unas hernias abdominales en 2015. El equipo médico en conjunto con la familia Fernández determinaron que no darán más reportes médicos presenciales a los medios de comunicación, sino que los avances en la salud del cantante se difundirán cada 3 o 4 días mediante un comunicado oficial. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto fue Mundi Noticias. Recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticias de último minuto. ¡Gracias!